Miren este pino, el hermoso, todo eso es natural, todo eso es natural. Miren cómo corre el lago, cómo corre el lago. Aquí también la pintadita, qué hermoso, Dios mío, este vivero. Miren qué lindo. Esa planta tiene sus flores, así. Ay, qué precioso. Esta sí tengo en casa, ya ojalá de espera que se ve bien, para verla así también hermosa. Pero ahora es adolescente. Ay, qué linda, qué corazón de Jesús. Voy a comprar para tener mi corazón de Jesús. Ay, qué hermoso, qué es esto, qué lindo. A mí, que me hablen de plantas, me vuelvo loca. Loca. Así que por acá hay más y más y más. Miren esta preciatura. Guau, qué lindo, Dios mío. Esto de acá, miren esto de acá, qué hermosa decoración. Qué hermosa decoración, de verdad. Qué lindo. Gracias a Dios que mis hijos tienen paciencia. Hasta mi gordo también tiene paciencia conmigo. Miren qué linda. Guau, qué preciosa. Bueno, salgamos para ver. Fuera, fuera, fuera. Buenas noches. Bueno, salgamos para ver. Fuera, fuera. Fuera, fuera.